Y ya, mientras terminás de emplatar esto, voy a traer bebida. Tengo una. Tengo cerveza IPA. Me encanta. Que va muy bien. Medio amarga, que va a ir bien con todo. Acá hay grasa, hay sabores, intensidad. Por favor. Bien fría. Qué brindis nos vamos a dar. Hasta arriba. Ay, salud. Salud, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, por favor. Gracias por esta explosión. Ay, qué lindo. Qué sabores que vamos a disfrutar ya. Gracias, salud. Genial. Ideal, porque apaga este fuego. No, la IPA es amarguita. Linda. Combina muy bien.